A partir del segundo semestre hay una actualización automática. Hoy venimos a informar justamente la nueva tarifa plana, que en realidad entra en vigencia para el bolsillo, diríamos, del pasajero, a partir de dentro de más o menos 10, 15 días, que se homologa en sube, pero obviamente la cláusula establece que el 1 de julio debe informarse el nuevo costo de la tarifa de colectivo. ¿Cuál es el costo? 29,85, que es un 18,5% de aumento en el primer semestre. ¿Así usted se aclara que es un porcentaje menor en relación a toda la gente que utiliza el colectivo, aquellos que pagan la tarifa plana? ¿Ustedes creen que ese porcentaje se seguirá achicando para justamente aquellos que se hacen frecuentes? A ver, en el último año los índices nos marcan que alrededor del 23%, 23, 24% viene pagando la tarifa plana y el 76% tiene algún tipo de descuento. La verdad es que ha ayudado mucho desde la llegada de sube la venida de los atributos nacionales. La verdad es que un gran porcentaje, alrededor de un 42% se engloba dentro de algunas de las categorías nacionales, con lo cual ha venido a beneficiar justamente el hecho de poder tener los beneficios, además de los pasajeros frecuentes. Tenemos que recordar también que en la última ordenanza se contempló los 20 pasajes también, con un descuento del 10%. Así que esperemos que por lo menos se mantenga el porcentaje alrededor del 25% de los que solo pagan la tarifa plana. ¿Quiere tomar alguna decisión respecto al boleto estudiantil gratuito? A ver, es un tema que sí está en agenda, que estaba previsto que este año hubiera avances, lamentablemente por cuestiones ajenas al municipio y que tienen que ver con cuestiones macroeconómicas, tanto de provincia como de Nación, esos fondos no llegaron a Bahía Blanca, las gestiones están en marcha y nuestra idea es que cuanto antes ese 50%, hoy tenemos que recordar que el 50% ya está descontado, o los alumnos pagan el 50%, pero la verdad que si tenemos algo pendiente todavía es la llegada del boleto estudiantil y repito, es un tema de agenda para, espero que no más del mediano plazo.